Buenos días, buenos días, miren más que chula de clima, nos amaneció, estamos ya con la bandita, ahí viene, ahí viene otro, aunque no, no dale, bueno ya ahora sí, está completando el grupito, y ya casi le damos, para si alguien más viene, deje que se cae, reagrupando, como vienes, como vienes, ah, acá hay el dedo, el dedito, el dedito, por ahí, vamos, 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 yo pensé que había sido un truco, El lodo Los viejones y los nuevos Pero más los viejones ¿Qué están haciendo allá? ¿Están quitando el lodo allá o qué? ¿Cómo pues? ¿Cómo pues ese avión nos iba a grabar? Ni modo que no Yo que tú me regresaba Doc Yo que tú sí la volví a hacer ¿Cómo que no? ¿Te vas a dejar? ¿Te vas a dejar? ¿Sí? ¡Vamos, vamos, vamos! Digo que no, mira Yo me la venté con un lodo allá en las ruedas Digo que el César es más pro Pro Max Ah, ese sí es cierto ¿El otro? Ajá ¿Qué es esta perrona? Pone suavecita Ah, ¿qué pasó? Aquí andamos por unas zonas entre la comunidad de San Pancho y Orúscato Unas zonas que ya habían siniestrado Ya habían quemado aquí como para intentar plantar huertas Pero por fortuna Gente de la comunidad de San Pancho si no me equivoco Ojalá no están rescatando Plantando pinitos Y pues Ojalá que puedan tener mucho éxito Y podamos ver de nuevo toda esta zona Buscosa, muy bonita ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Bien Bien So ¿Dónde está, Enrique? ¿Te pegamos en el costal? ¿Dónde está, Enrique? ¿Está, duro? Bien Como si nada, mi Vicente No sé si Me iría quemando el turbo ahorita porque estaba echando a pedir Es que le Ya debe haber dejado operado el clutch Tienen lagartijas de 150 sentadillas que vamos a calentar ¿La hacemos? Pues aquí estábamos en la tapa Echándose un cafecito Conchiente Quiquillo ¿Me almorzaste? ¿Ya? ¿Todo bien? So Aquí era Haciendo sobremesa Después de Almorzar Y en Agustín